...del final del acta. Eh, ¿y quién firma primero? Eh, primero usted, señora. Ah, yo creí que primero firmaban los hombres. Pero, eh... Pero es indiferente, ¿verdad? Eh, ¿y los testigos? No. Aquí, por favor. Yo quiero una copia. Está bien, la tendrás. Yo cumplí. Ahora cumple tú con tu parte. ¿Qué significa esto, papá?